en la tierra de Stonehenge hay un misterio que se niega a desaparecer mucho después de que sus autores desvelaran que los círculos de los cultivos eran una broma suya estos fenómenos están empezando a alcanzar dimensiones sobrehumanas y a expandirse por todo el mundo son lugares en los que han aterrizado los extraterrestres, mensajes de una inteligencia superior los cree algún tipo de fenómeno meteorológico extraño o es la mayor broma en la historia de la humanidad lo han hecho los extraterrestres hace decenas de miles de años hubo otras civilizaciones en este planeta y algunas de ellas están regresando no es nada, solo son cultivos aplastados, eso es todo, cultivos aplastados y una imaginación desbordante si vinieras en un ovni y quisieras dejar un mensaje, ¿no irías al jardín de la Casa Blanca a dibujar los círculos? observe las pruebas con atención misteriosas bolas de luz que rondan los círculos de los cultivos cambios sorprendentes en las propias plantas la ciencia y lo sobrenatural se encuentran en los campos de labranza revelaciones los círculos en los cultivos el condado de Wilshire al sudoeste de Inglaterra es una tierra de exuberantes y sinuosas colinas llenas de campos de labranza y marcadas por misterios antiguos y modernos también es la tierra de los druidas donde podemos encontrar caballos blancos dibujados en las colinas y monumentos prehistóricos durante miles de años los britanos lo consideraron un lugar sagrado y lo veneraron y honraron con rituales construyeron círculos enigmáticos y gigantescos como Stonehenge y hoy en día en estos campos vuelven a aparecer círculos generando un misterio de proporciones épicas a la sombra de Silbury Hill uno de estos monumentos de la antigüedad el agricultor David Hughes cultiva sus campos en Galtimore Farm y a él no le hace ninguna gracia es un disparate, es una auténtica estupidez no puedo explicar lo ridículo que es todo esto de verdad a simple vista es difícil saber qué es lo que irrita tanto a este agricultor pero si sobrevolamos sus campos resulta más que evidente alguien o algo ha estado causando estragos en sus cultivos son unos estragos preciosos sin duda pero para este agricultor suponen un montón de trigo perdido nos cuesta dinero y no sacamos nada en limpio si fuera al revés les gustaría que me metiera en su jardín y les destrozara las flores para decir que han sido los extraterrestres si quienes creen en los fenómenos paranormales están en lo cierto Hughes está sufriendo algo que lleva siglos manifestándose se remiten a una talla en madera de 1678 conocida como el diablo segador que parece representar la creación de un círculo en un cultivo en Inglaterra pero los círculos en los cultivos no volvieron a ser noticia hasta las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX al principio eran muy sencillos círculos pequeños de unos 10 o 12 metros de diámetro pero después empezaron a ganar complejidad y a multiplicarse con el paso de los años y miles de interesados en lo paranormal acudían en masa a visitarlos en 1991 Wilshire era uno de los sitios de moda de pronto todo se detuvo soy Dave Chorley y este es Doug Bauer y somos los autores de los círculos en los cultivos que aparecieron en 1978 los artistas Doug y Dave dibujaron sus primeros círculos por diversión tratando de crear algo que pareciese un lugar de aterrizaje de ovnis los aficionados a lo paranormal cayeron en la trampa Doug y Dave nunca habrían podido imaginar la forma en que su obra de arte iba a estimular la imaginación de la gente se empezaron a publicar libros y los turistas abarrotaban los campos cuando hicieron pública su actuación en 1991 demostraron lo fácil que era crear los círculos incluso para hombres de 60 años su demostración hizo que el interés por el fenómeno perdiera algo de fuelle durante un tiempo en breve eso sí la cuestión era que Doug y Dave no podían haber hecho todos los círculos había demasiados y demasiado alejados unos de otros desde 1978 habían aparecido casi 3.000 círculos cientos de ellos fuera de Gran Bretaña en la mayoría de los casos nadie reconoció su autoría de modo que la especulación sobre quién o qué los creaba volvió a crecer así que el misterio continúa aunque actualmente la mayoría de la gente acepta que algunos de los círculos en los cultivos están hechos por personas eso es en lo único en lo que están de acuerdo hay escépticos que saben que todos los círculos están hechos por personas la gente dice todos esos círculos no pueden haberlos hechos solo dos hombres por supuesto que no pero otras personas pudieron verlo y decir esa broma está genial enciendes la televisión o la radio o miras las revistas y los libros y es un gran misterio que tiene desconcertados a todos los científicos pero el emperador va desnudo no es nada solo son cultivos aplastados eso es todo cultivos aplastados y una imaginación desbordante también están los creadores de círculos en los cultivos que proceden de campos muy diversos a algunos les gusta jugar con las mentes de los demás otros son artistas no soy un escéptico ni un aficionado a lo paranormal soy un artista y hago los círculos por eso algunos creen que su arte circular es lo que provoca los fenómenos paranormales hoy nos contempla una inteligencia universal superior brindanos la inspiración que necesitamos para completar el círculo y por último hay quienes piensan que los círculos no son obra de las personas algunos estudian la tierra y las plantas científicamente otros detectan extrañas energías conscientes en los círculos o consideran que los dibujos son señales de los ovnis para muchos las pruebas son muy evidentes es difícil saber que tienen los escépticos en la cabeza es como querer preguntarle a un bacalao qué le parece Londres es como si no les funcionara la cabeza realmente estábamos un poco cansados de oír hablar de que iban a desenmascarar a los autores de que todo era una broma nosotros habíamos visto lo suficiente para saber que no era así Andy Thomas es miembro fundador de la asociación de investigación de círculos Southern Circular Research y el editor de su web Swirl News lleva investigando y escribiendo sobre los círculos desde 1991 recuerdo que vi el primer círculo en la distancia en ese momento algo me golpeó aquí dentro y supe que a partir de entonces se iba a reescribir mi destino había algo sumamente misterioso sobre ellos que me llamaba Thomas ha observado y medido cientos de círculos en los cultivos durante años y ha realizado experimentos para tratar de invocar su creación todo ello le ha convencido de que hay algo ahí fuera que nos está escuchando en 1995 hicimos un experimento nos sentamos en una colina con una figura en mente que esperábamos provocar con el experimento meditamos nos concentramos en esa forma concreta imaginando que aparecía en forma de círculos en los cultivos y a la mañana siguiente descubrimos que en la zona que estábamos había aparecido un círculo con esa forma durante la noche nadie sabía lo que estábamos haciendo lo hicimos en secreto nosotros no dibujamos los círculos ¿cómo aparecieron? ¿qué probabilidad había de que se tratara de una mera coincidencia? hay muchas pruebas de que es un fenómeno interactivo como si algo te estuviera escuchando por encima del hombro y lo que pensáramos se manifestara después en los campos pero a Reg Presley le gusta llamar a las cosas por su nombre es seguidor de los círculos en los cultivos desde hace mucho tiempo y también fue el cantante de los Trox el grupo que encabezó las listas en los 60 con Wai Zin Reg no duda en utilizar la temida palabra tabú ovni pero también tiene otras teorías enseguida nos ponemos a hablar del espacio exterior pero también podrían ser personas del futuro que han aprendido a viajar en el tiempo y es posible que estemos en un punto crucial de la evolución al que estén volviendo para cambiar algo ligeramente o enderezar algo que se torció por ejemplo ¿quién sabe? la pega es ¿por qué no hay testigos de la formación de los círculos? uno de los argumentos más convincentes de que están hechos por personas es que siempre aparecen cuando no hay nadie alrededor Ted Clay es un estadístico que no ha visitado nunca un círculo en un cultivo es un detective cibernético que los analiza a través de internet e incluso a miles de kilómetros de distancia es capaz de detectar la huella humana en todas las formaciones hay una razón fundamental para sospechar de los círculos en los cultivos siempre se forman por las noches si su objetivo es llamar nuestra atención y transmitirnos un mensaje ¿no sería más eficaz atraer nuestra atención haciéndolo delante de nuestras narices a plena luz del día? ¿por qué siempre se forman aparentemente en secreto sin que nadie lo vea? Rex Presley tiene su propia explicación sobre la timidez de sus autores le parece comprensible que unos seres superiores se muestren reacios a relacionarse con unos seres primitivos violentos me encantan los gorilas pero no me metería en una jaula con ellos no creo que se vayan a mezclar con nosotros porque ha habido gente que les ha disparado agricultores que salen con sus escopetas especialmente en Estados Unidos donde está permitido tener armas no creo que nos consideren una panda divertida con la que relacionarse entonces ovnis gente del futuro una inteligencia informe una forma desconocida de energía o simplemente una ocurrencia humana que causa estragos en los campos cada vez son más elaborados es que los extraterrestres son más listos o tienen más inclinaciones artísticas o es el mensaje cada vez más complejo piénsalo si vinieras en un ovni y quisieras dejar un mensaje ¿no irías al jardín de la Casa Blanca a dibujar los círculos? es el momento de observar las pruebas con atención es increíble a continuación analizaremos una de las pruebas que ha causado más sensación en la que unas bolas de luz parecen crear un círculo en un cultivo a plena luz del día también examinaremos los hallazgos de un centro de investigación que ha estudiado los daños que sufren los cultivos afectados sin embargo el hecho de que haya personas que reconocen crear los círculos no significa que todos estén hechos por personas es hora de que la ciencia intervenga y trate de aclarar si en todos interviene la mano del hombre o no hablaremos con los expertos sobre los cambios que experimentan las plantas que están en los círculos y examinaremos las bolas de luz que aparecen en torno a ellos para probar que no todos los círculos son obra del hombre quienes creen en su naturaleza paranormal se centran en lo que consideran pruebas irrefutables el mayor grupo de investigación de los círculos lleva 14 años recopilando muestras en Cambridge Massachusetts a poca distancia de los renombrados centros de Harvard y el MIT está BLT Nancy Talbot es la T de BLT no es científica pero coordina la toma y el análisis de muestras de los círculos en los cultivos con un equipo de 13 consultores profesionales procedentes de campos como la química y la ingeniería aeronáutica BLT ha reunido una cantidad asombrosa de datos sé que hay algo en todo esto que nos ayudará a ampliar nuestro concepto de la realidad aprenderemos más sabremos más sobre lo que llamamos realidad BLT ha publicado tres artículos sobre los círculos en los cultivos en dos publicaciones científicas uno de los estudios documentaba el hecho de que las semillas de trigo del interior de los círculos se desarrollaban aparentemente a un ritmo distinto que el resto otro analizaba la presencia de óxido de hierro en un círculo pero este hallazgo quedó empañado después de que alguien admitiera haber esparcido virutas de hierro por la zona pero la mayor parte de las investigaciones de BLT se han centrado en las propias plantas en concreto en los nudos las zonas engrosadas de los tallos que parecen nudillos quizás el hallazgo fundamental fue descubrir las diferencias en la formación de los nudos más alargados en las plantas aplastadas del interior de algunos círculos están más marcados son más largos y estirados las plantas de las formaciones hechas por el hombre no muestran esta característica es el mejor parámetro y el más sistemático que hemos encontrado en BLT también creen que hay alguna fuente de calor tal vez microondas que revienta los nudos el tejido es muy resistente y fibroso y no se puede expandir así que a medida que el vapor aumenta la planta revienta por el punto en el que está el nudo ¿qué genera el calor? BLT sostiene que es una energía atmosférica en la década de los 80 el físico Terence Meaden fue el primero en plantear que los círculos podían ser fruto de las fuerzas atmosféricas habló de unos vórtices de plasma algo así como un tornado eléctrico que producían remolinos en los cultivos hay testigos de la presencia de torbellinos y bolas de luz sobre los círculos en los cultivos el problema es que nadie ha probado todavía la existencia de los vórtices de plasma pero eso no parece importar al equipo de BLT consideran que el 90% de los círculos que han analizado son consecuencia de los vórtices de plasma dicen que las insólitas formas de los círculos son la prueba de que los vórtices de plasma pueden crear formaciones complejas la opinión personal de Nancy independientemente de las investigaciones es que hay una energía que trata de comunicarse con nosotros a través de mi experiencia personal he llegado a la conclusión de que este sistema de energía es consciente tiene una conciencia con la que interactúa de alguna forma pero Nancy quiere que todo el mundo se centra en los datos científicos que cree que pueden probar la existencia de fuerzas desconocidas hasta el momento confío en que cuando los resultados de estas investigaciones se hagan públicos haya más científicos que se interesen y se hagan las preguntas indicadas para llegar a saber de qué se trata realmente ese es nuestro objetivo al menos para Randy sin embargo la teoría de los vórtices de plasma no es más que palabrería algunos han dicho que creen que los causan unos vórtices de aire que hay fenómenos meteorológicos que los forman ¿y dónde estaban estos fenómenos meteorológicos en la edad media? ¿no había vórtices entonces? ¿es algo nuevo en la meteorología? no no es posible cuando necesitas respuestas sobre un trigo con nudos alargados y doblados ¿a quién vas a llamar? al experto en cereales el doctor Bob Crattville es un especialista en cultivos de cereal y de semillas oleaginosas del programa de extensión agrícola de la universidad de Maryland Bob conoce bien el trigo y cree que BLT está sacando conclusiones precipitadas creo que hasta ahora BLT no ha agotado todas las explicaciones naturales Bob ha examinado muchas plantas que han quedado aplastadas por causas muy normales como el viento y la lluvia este proceso por el que las plantas quedan aplastadas se conoce como vuelco o encamado en el ámbito de la agronomía cree que los síntomas que muestran las plantas de los círculos son muy parecidos aquellos que se puede esperar cuando una persona las pisotea aquí tenemos una fotografía de los nudos doblados de los que habla BLT en los que un lado del nudo es más largo que el otro es decir la respuesta natural de una planta de trigo tras el encamado su objetivo es volver a enderezarse así que el lado del nudo que no está a la luz del sol se hace más largo para tratar de curvar la planta durante su crecimiento y volver a ir hacia arriba Bob no está tan seguro de la causa de la rotura de los nudos pero se pregunta por qué serían los nudos las únicas partes afectadas si las extrañas energías producen vapor en ese caso toda la planta se vería afectada esta es una imagen de los nudos reventados según BLT pero en realidad puede ser la respuesta de la planta al estrés que crece muy deprisa y se parte lo que más le preocupa a Bob es que en el equipo de BLT no hay expertos en cereales según su propia página web me sorprendió mucho que no hubiera nadie especializado en la producción de trigo o en fisiología vegetal no hay expertos en patología agrícola o entomología ni siquiera agrónomos con un perfil generalista en el equipo ya solo nos queda analizar las bolas de luz los vídeos sobre ellas parecen bastante convincentes pero ¿son reales? ¿qué opina Ted Clay al respecto? se les llama bolas de luz pero ¿de dónde procede la luz exactamente? y una pregunta clave sobre ellas es si generan su propia luz o si la luz procede de otro sitio ¿el sol? las principales explicaciones que se me ocurren son engaños pájaros u objetos arrastrados por el viento ¿es difícil crear una bola de luz? para averiguarlo hemos mezclado un vídeo que hemos rodado nosotros con los de otras personas ¿cuál es el nuestro y cuáles los de los convencidos? solo hemos necesitado unas bolsas y una caña de pescar y tras algunos intentos hemos creado unas bolas de luz bastante convincentes está claro que eso no significa que todas las bolas de luz sean falsas pero sí que objetos normales incluso semillas pueden parecer bolas de luz examinemos ahora las bolas de luz más famosas de la historia de los círculos en los cultivos este es el vídeo de Oliver Castle una de las pruebas que causó más sensación en las que las bolas de luz se relacionaban con la formación de un círculo en un cultivo se divulgó el mismo día en que se formó el círculo muchos de quienes creen en la naturaleza paranormal de los círculos lo consideraron auténtico es increíble lo más sospechoso para Ted Clay es el comportamiento del cámara si estuvieras grabando y de repente aparecieran dos bolas de luz en la imagen ¿qué harías? las seguirías ¿no crees? en el vídeo de Oliver Castle la cámara no se mueve la otra cuestión es el sonido es increíble imagina que estás grabando unas bolas de luz que están formando un círculo en un cultivo dirías es increíble no me convence su opinión está trucado y está en lo cierto a no ser que seas alguien que cree en las grandes conspiraciones un día al amanecer John Wavy que trabaja en una productora audiovisual descubrió un círculo recién hecho y le llegó la inspiración cogió la cámara y se puso a grabar pensé que estaría bien ver cómo iban a reaccionar cuando vieran esta grabación y me puse manos a la obra el resto se hizo en cuestión de horas un editor de vídeo copió otra parte del trigal y la pegó sobre la formación de círculos para que pareciera el terreno sin tocar luego pones unas cuantas bolas de luz haces que el trigal impoluto vaya desapareciendo de dentro a afuera y voilà ahí tienes tu círculo es increíble a continuación Wavy llevó la cinta a un par frecuentado por aficionados a los círculos y desató una fiebre que continúa hasta hoy algunos siguen convencidos de que el vídeo es real otros piensan que John Wavy es un topo del gobierno o del ejército que trata de ocultar algo más siniestro que los círculos encierran creo que el misterio de los círculos en los cultivos es parte de su magia es lo desconocido ese espacio que separa a los escépticos de los convencidos que suscita un gran debate sobre la naturaleza de la realidad es algo sin precedentes en la historia moderna me gustaría ver un círculo de tres condados de ancho eso sí que me impresionaría o en una plantación de árboles de navidad eso también me impresionaría yo creo que las personas que creen que los círculos son algo paranormal deberían buscarse un hobby pasar más tiempo con la familia coleccionar sellos hacer algo un poco más útil que ir a los campos a alucinar y a medir los cultivos para ver si los han hecho los ovnis haz algo de provecho está claro que hay algo innegable algún tipo de inteligencia está haciendo de las suyas en los campos lo que cabe preguntarse ahora es ¿hay alguna razón para pensar que no sea la inteligencia humana? ¡Gracias!